Susurra el viento, me llama el viento Susurro despacio y no puedo hallar Pregunto en silencio, mi nombre pregunta ¿Quién será? ¿Quién vendrá? ¿Quién salvará la oscuridad de esta hermosa noche? Frenéticos pero sentados observando, buscando al azar Respuestas que nunca vendrán, sabremos del todo alguna vez Seremos del todo alguna vez Seremos Vuelo entre recuerdos, lloro y busco la verdad Déjeme explicar quién soy Déjeme buscar quién soy El blanco me ciega, el blanco me deja Y entrego mi alma una vez más Para la oscuridad y la soledad Déjeme así, no me frenen esta vez Déjeme en paz, ya no quiero escuchar más Déjeme volar, por fin seré una gota más Déjeme en paz, ya no quiero escuchar más